¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. ¿Qué tal la vida es sueño? Y los sueños, sueños son. ¿Qué es la vida? 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 ¿Un fredesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Qué toda la vida es sueño? ¿Y los sueños? Sueños son. Sueños son. ¿Qué es la vida? Sueños son. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!